Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, galletas de crema de cacahuete. Ingredientes. 75 g crema de cacahuete. 50 g margarina vegana. 75 g azúcar de caña. 150 g harina de trigo para repostería. 1 cucharada harina de arroz mezclada con 2 cucharadas de agua para sustituir el huevo. 1 cucharada levadura. Aquí tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.